FM 89.1 Radio Universidad Antes estábamos tratando de charlar con Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca a ver si ahora lo podemos lograr Hola gobernador, ¿cómo le va? Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Ahí ahora sí lo escuchamos, muchas gracias por atender Sí, muchas gracias a usted Bueno, queríamos charlar con gobernadores Nos hace falta también conocer cuál es la opinión de cada uno acerca de lo que ha sucedido en el día de ayer Digo también porque se ha manifestado todo el peronismo la distinta vertiente del peronismo en rechazo de este fallo de la Corte Suprema ¿Cómo lo vio usted? Primero, bueno, saludar a Fernando Espinosa, un amigo visitó varias veces Catamarca así que bueno, al intendente un gran abrazo y segundo, bueno, creo que es temporáneo o sea, Cuato dio una elección donde había una expectativa de la gente por votar donde los partidos políticos tanto del gobierno como la oposición habían trabajado suspender un acto electoral me parece un poco fuera del sentido común pero bueno, eso ya pasó hay que seguir trabajando el frente de Estado tiene que estar más junto que nunca y para eso están todos los gobernadores llevaron la tarea de gestión que es buena con complicaciones como en todos lados pero bueno de 14.000 casas que se entregaron en el gobierno anterior se están entregando más de 100.000 o sea, creo que hay una proyección muy importante de la obra pública y también lo que es la industria Gobernador ¿qué es lo que siente de la provincia? no es para generalizar a todas las provincias pero digo cuando la inmiscuencia de Buenos Aires en este caso como se ha manifestado también la Corte Suprema con respecto a tema coparticipación o ahora interfiriendo también en las elecciones cuando ha decidido la justicia de cada provincia digo, ¿qué es lo que puede sentir usted? Bueno, primero creo que en lo que se refiere a la coparticipación también fue unos días antes de Navidad que tiene que unir a los argentinos y a las argentinas teníamos una ley de por medio nosotros tenemos varias provincias varias cautelares por el fondo Sojero algo que lo determinó en su momento Néstor Kirchner y que fue una decisión única en la historia de la Argentina porque es el único impuesto a doneros que se coparticipó y bueno todavía está en trámite en la Corte así que creo que hay que cambiar de eje el eje tiene que ser el federalismo la recuperación de la Argentina va a ser desde Argentina desde el interior hacia el centro y en eso Catamarca con la minería con el turismo y bueno muchas provincias del norte grande están creciendo ¿no? Volviendo ya puntualmente a este fallo de la Corte te digo usted lo que manifiesta es que es inoportuno por la fecha o por el momento o tiene que ver con la decisión puntual yo creo que una vez hay que acatar el fallo pero bueno también hay que ver el sentido de la oportunidad ¿no es cierto? en el sentido que esta era una elección donde había una expectativa muy grande de la gente para ir a votar este domingo ¿no? eran cinco provincias que se decían gobernador este y bueno Tucumán y San Juan no lo van a poder hacer así que eso es lo que inclusive muchos candidatos que yo me imagino lo que deben estar pensando en todo lo que ha sido el desgaste en la campaña tanto emocional tanto emocional también sobre todo los ciudadanos así que este creo que si lo hubieran hecho el día que se presentó hace más de 30 días y creo que otra presentación fue mucho antes hubiera sido más oportuno pero bueno eso ya pasó hay que concentrarse en ganar la elección de octubre nosotros junto con la provincia de Buenos Aires tenemos paso el 13 de agosto y elecciones general en octubre así que en eso estamos concentrados y estamos pensando en que la unidad es el único camino y que la gestión ha sido muy importante la del presidente en esta época y también de la vicepresidenta en esta época tan compleja y también la de Axel en un momento muy complejo pero bueno estamos saliendo adelante con respecto a esto último ya que usted introdujo el tema de elecciones es una decisión de como provincia de Catamarca usted al frente como gobernador de hacer las elecciones el mismo día que las presidencias nosotros teníamos la posibilidad de hacerla en marzo pero decidimos acompañar el proceso electoral lo he acompañado de octubre nacional como marca nuestra constitución y bueno estuve con Ricardo Quintela también en en la roja el domingo y yo creo que si estamos todos juntos mostramos la gestión que es buena vamos a andar muy bien bien hay algún tipo de porque los gobernadores tampoco en sí se han expresado concretamente acerca de un probable candidato o candidata hay algún desde Catamarca alguien a quien se apoye quien se va a impulsar o tiene que ver con el proyecto no todavía no creo que teníamos pensado después del 14 tener una reunión pero bueno vamos a ver cómo siguen las fechas que pensamos tener una reunión en principio en el CFI así que bueno pero hay que estar en la gestión así que en eso estamos trabajando usted decía Jalil para volver tema del fallo de la corte decía hay que acatarlo ¿no? hay algunos que también dicen bueno ante este fallo que responde a una cautelar de un partido opositor cuando ya había sancionado la justicia de la provincia tema electoral no se debería haber acatado ¿esto entiende que hubiera sido contraproducente? Bueno he dialogado con el gobernador Uñac y creo en principio él va a tener elecciones para intendente y bueno ya Jaldo también se expresó el día de ayer ¿no? cada gobernador y me parece que hoy ya hay que hacer un paso al costado en el sentido de que hay que dedicarse a trabajar en la unidad del peronismo del movimiento que somos muchos partidos mostrar la gestión que es buena y trabajar para ganar la elección Claro el tema es que cuando por ejemplo tanto Uñac como Manzur me imagino que estaban trabajando justamente para ganar la elección pero cuando hay este tipo de movimientos también tiene que haber me parece una respuesta no sé que pudo charlar si nos puede comentar no he charlado personalmente con ellos pero yo le doy un ejemplo Catamarca está liderando el crecimiento de empleo privado en el país después de muchos meses se sigue generando empleo en un contexto internacional muy complejo el turismo también está creciendo sabemos los problemas que hay pero bueno lo único que nos queda es seguir dedicándonos a la gestión y seguir trabajando así que ese es el desafío y los invito a todos la gente que vive en la Matanza que vengan a visitar Catamarca y tenemos la fiesta del poncho en el mes de julio muchas gracias Jalil le mandamos un abrazo Julio varios se anotan para la fiesta del poncho te esperamos en Catamarca un abrazo ahí está el gobernador de Catamarca Raúl Jalil desde la Universidad Nacional de la Matanza Radio Universidad EPM 89 1 siempre cerca